porque nuestra Mirka de Llanos está de regreso. Oye, estoy feliz. ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Bueno, pues, muchas gracias. Fíjense que estuve en el hospital unos varios días, pero estoy bien, gracias a Dios. Tengo una hernia en el estómago, que me están trabajando con tratamiento, pero bueno, no pude ir a Londres lastimosamente, como tenía planificado, pero bueno, no importa. Yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo, y estoy feliz de estar aquí de regreso con todas ustedes. Amén. Así es. Vamos a ir a la de William, no te preocupes, a la coronación de William. Ah, bueno, sí. Esa puede suceder antes de que pensemos, ¿verdad? No, no, no lo puede pasar.